La muerte de los muertos Parecería que carecemos a la luz de las cifras oficiales Pero no, muchos se van y otros se mueren No por propia voluntad que quede claro Nuestro gobierno, que no es nuestro, ahora más que nunca Niega la muerte y con su negligencia criminal Empuja la emigración a otras tierras Puerto abierto este donde recalan huracanes inmisericordes Y presidentes dadivosos de miseria Pantoches de papeles sanitarios Hemos decidido mostrar las esquelas borradas Las muertes secuestradas La vida mentira Invitamos a nuestro pueblo a enfrentar este ciclón de negación Porque tenemos derecho a llorar, enterrar y contar nuestros muertos Esquelas como estrellas Esquinas de esquelas, escombros, escondites Es que la vida no es una mentira Y la muerte tampoco Afirmemos la vida contando la muerte Que descansen en paz los difuntos Y que los vivos respondan por los muertos Para que te tenemos unожалnario Y que nos vamos contentar La vida no es otra Y que es porque Y que nada Esto es apa que Dropane Y ya Y que ve Gracias por ver el video. 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 Gracias.